Al pie de la Sierra Madre, donde la tambora y el clarinete se escuchan en todo su esplendor, nace un sueño para expresar el sentir musical de todo un pueblo. Siendo elegidos uno a uno, los elementos únicos para llevar por todo el mundo el orgullo de ser del Meritito Linares Nuevo León, México. Tan extrañado, esas lindas chiquititas a las que siempre he adorado, señoritas de ese vuelo aprovechen que he llegado. Han sido elegidos los elementos necesarios para crear un estilo único. ¡Unite Jamen! Auténtico, incomparable Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ya me quiere seguir Ha llegado el momento de estar frente a frente Con los que hoy por hoy son los máximos exponentes de la música regional linarense Mami, 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 que buenota te has ponido Tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido Estás a punto de disfrutar el estilo auténtico de Nico, batería y segunda voz Don Chava, acordeón y coro Eric, bajo eléctrico Danny, bajo quinto Manolo, saxofón Y en la primera voz El líder Memo García Junior Junior ¡Ay, chipón, chipón! ¡Ay, chipón, chipón! ¡Ay, chipón, chipón! ¡Ay, chipón, chipón! Sigue el sabor al ratings Con Memo García Jr. ¡Y lo jódico! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabezas y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabezas y tiene cola y hace Desde la dulce tierra, Linares, Nuevo León, México Linares, Nuevo León, México Los únicos de Memo García Julio, los únicos Los únicos Buenas tardes Ciudad Victoria, vamos a bailar esta tarde Desde el San Marcaso 2018 La música de Memo García Junior Y los del Inércega, ¡súmase! Así estamos comenzando esta tarde el San Marcaso 2018 Para toda la gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas ¡Dené! Estos de las grabaciones 2018 para todos ustedes Se llaman Chivitos ¡Dené, Félix Daniel Rodríguez! ¡Lo sé! Para toda la gente de Villegante, Tamaulipas ¡Y arriba San Carlos, oiga! ¡Félix Daniel Rodríguez! 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 Saludos para las chicas de Soy Más 50 y más Saludos Muchas gracias por todos los apoderos de tarde Y avanzamos, se llama Me Voy Pal Rancho Mañana voy a Victoria, no sé cuándo llegaré Voy por un amor que tengo que en sus ojos me veré Los hermanos que tú tienes no me pueden ver a mí Pero no les pido nada si tú me quieres a mí Yo la traigo pa' lizar y voy a hacerla muy feliz Le daré un cabrito en salsa con tortillas de baile ¡Ándale! Y aunque sea como Chinito del Monte, compañero Tú serás la consentida de todito este lugar Tú me miras con cariño y yo te miro así nomás Yo la traigo pa' lizar y voy a hacerla muy feliz Le daré un cabrito en salsa con tortillas de maíz Y se baila en el San Marcaso Con los de Linares allá ¡Juéguela, juéguela! Mañana voy a Victoria, no sé cuándo llegaré Voy por un amor que tengo que en sus ojos me veré Los hermanos que tú tienes no me pueden ver a mí Pero no les pido nada si tú me quieres a mí Yo la traigo pa' lizar y voy a hacerla muy feliz Le daré un cabrito en salsa con tortillas de maíz Si no salgo yo corriendo, quién sabe qué pasaría Me cuchilo tu marido, a toda la policía Y haces ellas con tu dedo, sabrán y es que me diría No sé qué tanto te cuidas, si a cabo ya ni las puede No sé que ya ni se acuerdan, pa' qué sirven las mujeres Son puros celos del viejo, porque Tony me prefiere Anoche ya se dio cuenta que yo soy tu mero mero Los estaba estriendo el viejo a través de un agujero Pensé que estaba rojando y eran grullidos del perro Ni modo ya se dio cuenta, ya qué le vamos a hacer De ti te agarras tus chivas, porque serás mi mujer Ahora estoy pensando cómo nos vamos a mantener En mi pueblo hay mucha pizca de naranja en las labores Dicen que se sienten feos, en la espalda los dolores Tu trabajo no hagas caso, son purititos rumores Yo acá te espero en la casa, por si vienes muy cansada Pa' darte buenos masajes en las corbas y en la espalda Pa' que estén listas en la noche y darnos una bailada Mi mojo ya se dio cuenta, ya qué le vamos a hacer De ti te agarras tus chivas, porque serás mi mujer Ahora estoy pensando cómo nos vamos a mantener En mi pueblo hay mucha pizca de naranja en las labores Dicen que se sienten feos, en la espalda los dolores Tu trabajo no hagas caso, son purititos rumores Yo acá te espero en la casa, por si vienes muy cansada Pa' darte buenos masajes en las corbas y en la espalda Pa' que estén listas en la noche y darnos una bailada Pero con los delinares, claro Buenas tardes Ciudad Victoria, muchas gracias Estamos bien contentos de estar con todos ustedes Por tercera ocasión aquí en estos grandes eventos del San Marcaso Bien contentos de estar esta tarde con ustedes Y bueno, pues también esta tarde tenemos algo que comunicarles Que más delatito se los vamos a decir Mientras tanto, vamos a enviarles esto para toda la racía chiquilla Esto es de Lo Nuevo Nuevo Muchas gracias a toda la racía que ha compartido este video Que lo hicimos especialmente para todos los niños Y por supuesto para que lo bailen todos los grandes Y lo bailen todos ustedes A ritmo de cumbia, Lo Nuevo Nuevo se llama Se llama La Vaca Lola, dice La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola, la Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cola y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace... La Vaca Lola, la Vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Cansado! ¡Cansado! ¡Vale! ¡Cansado! 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 Cuando yo me fui del mundo, cuando se estaba sumido, eres un costal de hueso, cachete descolorido. Pero ahora te regreso, a cara como has cambiado, parece ferita dulce, te pusiste como mango. Mami, 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 que renota te has ponido, tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido. Mami, 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 ¿por qué quieres si tienes frío? Yo caliento tus piecitos, tú calientame los míos. ¡Y ay, Victoria! ¿Cómo te has ponido? Qué lindos te ves chamaca, cuando bailas ni tonada, de aquella chiquilla flaca, por allá no queda nada. Pero ahora te regreso, a cara como has cambiado, parece ferita dulce, te pusiste como mango. Mami, 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 que renota te has ponido, tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido. Mami, 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 que renota te has ponido, tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido. Mami, 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 ¿por qué quieres si tienes frío? Yo caliento tus piecitos, tú calientame los míos. Mami, 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 que bueno te has ponido, tú no debes dormir sola, yo quiero ser tu marido. Mami, 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 ¿por qué quieres si tienes frío? Yo caliento tus piecitos, tú calientame los míos. Todos miran a esa muchachita que llega temprano, temprano con bailes Y camina muy contoneadita Si saca suspiro nomás al mirarle Yo le admiro toda su belleza Pero más le admiro su linda boquillita Que me muero por darle un besito Porque se le mira muy coloradita ¿Por qué te gustó? Porque está muy bonita ¿Y qué te gustó? Su linda segurita ¿Por qué te gustó? Porque está chaparrita ¿Y qué te gustó? Su linda trompita Trompula Ella baila Cuando miran a esa muchachita Que llega temprano, temprano a los bailes Y camina muy contoneadito Si saca suspiro nomás al mirarle Yo le admiro toda su belleza Pero más le admiro su linda boquilla Que me muero por darle un besito Porque se le mira muy coloradita ¿Por qué te gustó? Porque está muy bonita ¿Y qué te gustó? Su linda trompita ¿Por qué te gustó? Porque está chaparrita ¿Y qué te gustó? Su linda trompita ¡Y se va! Hay que ver eso, se llama la trompudita Para todos ustedes, gracias Vamos con Memo García Y los únicos Que al rato van a hacer algo muy importante Para que ustedes pongan atención ¿Sale? Por lo pronto ¡Vamos con la música papá! ¡Esto dice! Vamos a enviarles esto De lo nuevo, nuevo Esto es también de lo nuevo ¿No? Inspiración por ahí Del compañero Marcelo Car De los únicos Para todos ustedes Se llama Mi gatito güero ¡Dice! Vamos a bailar esta tarde La música De los delinares ¡Raros! ¡Juéguela! ¡Juéguela! Saludos para Arianei ¿Está la gente de Praia del Refugio? Para Marcia Hernández Saludos La gente de la Sierra Chiquita ¡Juéguela! 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 Oiga Don Marcelo Car Que baila Allá por Gatos Güero Y esta se basa La Unión Americana Para Gucci Marcos M.L. Company Music Internacional Saludos para el ingeniero Raúl Ruiz Saludos a la gente de Nahuatl, de Veterinaria ¡Ble! La gente de Villa de Casas Ahí está, por Irán, Notamolipas Saludos a Monterrey ¡Ble! 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 Un, dos Y avanzamos A ritmo de cumbia Se llama el Chipón, Chipón para todos ustedes Saludos Yo salí de Guatemala y llegué a Guatepeón Cuando me casé contigo se fue mi gran error Ay, Chipón, Chipón 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 Oye Y se baila En el San Marcoso Con los Elinares ¡Aguilado! Una muchacha en la tienda Le vendió una Coca-Cola Primero me dio la Coca y después me dio la feria Ay, Chipón, Chipón Ay, Chipón, Chipón Ay, Chipón, Chipón Ay, Chipón, Chipón Ándale! Saludos para Martí Vargas y doña Marta Saludos Todos me dicen el tonto, el tonto de este lugar Todos viven trabajando, yo vivo a trabajar Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Saludos a Mario La Garza Vaya por Linares, la gente de las Candidas Si estos versos le han gustado, dígalo con disimulo Primero me da la mano y después me da un saludo Ay, chipón, chipón Ay, chipón, chipón Vamos a viernes Otra de nuestras grabaciones En el 2018 A ritmo de cumbia para que siga bailando Saludos, Padrino Fuerte Enrique A bailar la cumbia costeña A bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador Una buena flauta de caña Se precisa una maraca Una buena tumba ahora Se precisa un clarinete Un buen rap para beber Y una negra buena y linda Que te grite ¡Huepa, que! ¡Huepa, que! ¡Huepa, huepa, que! ¡Huepa, huepa, que! ¡Huepa, huepa, que! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Juéguela, juéguela! Y un saludo para todos Va a bailar la cumbia costeña, va a bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador, una buena flauta de caña Se precisa una maraca, una buena tumba ahora Se precisa un clarinete, un buen ron para beber Y una negra buena y linda, que te grite ¡Huepa, jé! ¡Huepa, jé! ¡Huepa, huepa, jé! ¡Huepa, huepa, jé! ¡Huepa, jé! Y eso es el sabor Pero con los delinares ¡Y sigue, y sigue! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Eso es para que se peguen un grito! ¡Y arriba Ciudad Victoria! Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir ¡Y arriba Tamaulipas, oiga! Esto se llamaba Entre Copa y Copa Entre Copa y Copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo ni nadie sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas sí me matan Entre más borracho estoy Que le diga a Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que llorar No creas que te vengo a ver Ni que te vengo a rodar Nada más vengo a saber ¿Quién es dueño del huacán? Ya tienes tu bichoncito Cuando antes no lo tenías Enséñalo a ser mansito Era lo que tú querías Saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León, Linares ¡Vale! Cienzaste a hacerme un mal Con haberme abandonado Has visto que en mi corral No se encierra ese ganado Si antes yo te rogaba Era porque te quería Pero quedaste borrada De mi lista vida mía Porque me ves chaparrito No me falta el corazón Soy hombre muy calladito Lo hablo con toda razón Lo que te encargo, güerita Que vivas con precaución Porque en la cintura traigo Las llaves de ese camión Ya con esta y me despido Dispense en lo mal cantado Yo les digo a mis amigos Que enamoren con cuidado Gracias Conmigo mis niñas Bueno, el día de hoy Vamos a traer este reconocimiento Y pues aquí le pusimos Únicos de Linares Pero no sé Mi compadre Que tiene algo Muy importante que decir Pero primero El aplauso a ustedes Para los únicos Compadre Muchas gracias Antes que nada Muchas gracias a todos ustedes Que se dieron cinta El día de hoy Como siempre se los he dicho Estos reconocimientos Todo lo que hemos ganado Hasta ahorita Es de ustedes Es gracias a ustedes Y gracias a Dios A nuestras familias Y a toda la gente Que ha apoyado la música De nuestra cuarta carrera El día de hoy Por cuestiones De la vida Dejamos de ser Los únicos de Linares Y simplemente Vamos a ser Los de Linares Nada más No tengo nada Que decirles Ustedes saben Lo que nos dicen Ustedes saben Lo que somos Y ustedes saben Como nos llaman Muchas gracias A todos Estos de ustedes De mis compañeros Aquí está Y pues A partir de hoy Somos Membo García Junior Y los de Linares Para ustedes Vamos a seguir siendo Lo que ustedes quieran Los únicos Los mismos No sé Es difícil Pero Hay que seguir adelante Y estos de ustedes Muchas gracias a todos Muchas gracias a Dios A mi familia Las familias de todos Uno de mis compañeros Y seguimos siendo únicos Aunque Aunque El nombre sea otro Seguimos siendo únicos Para todos ustedes Muchas gracias Fuerte el aplauso Aquí Vamos a seguir Aquí nace Una nueva era Los de Linares De Membo García Junior Gracias Nos vemos mañana Comen frutas y verduras Comen frutas y verduras Vamos a verles esto Así estamos comenzando Una nueva etapa En nuestra carrera musical A partir de hoy Solo somos Solo somos Lo que ustedes quieran Que seamos Y nos vamos a llamar Como ustedes quieran Aquí está Membo García Junior Y los de Linares Se llama El Taconcito Dice Oye Y sigue siendo Los de Linares Segan Claro Cuéguenla Cuéguenla Ay no sé por qué Eso me pasó Ay no sé por qué Eso me pasó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Ay no sé por qué Eso me pasó Ay no sé por qué Esto me pasó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Y se baila En Linares Y en San Marcos Y en San Marcos Y en San Marcos Un saludo para Marcos García Maragüicho González Un saludo para Marlene Gracias por ver el Taconcito Y en San Marcos 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 Eso me pasó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Por andar con mucha prisa El Tacon se me cayó Y esto se llama I.T.A.C.I. ¡Dale! ¡Juéguela! ¡Juéguela! ¡Dale! ¡Tamaulipas! ¡Cómo te quiero! ¡R-R-R-Rico! ¡Saludos! ¡Para dar las hijas! ¡Dos valles! ¡Dos valles! ¡Esto es de las inspiraciones del tremendo Manolo González! ¡Se llama I.T.A.C.I. ¡Júrituos e Inéditos 2018 ya! ¡Ahí quedaron esas melodías por ahí de nuestras grabaciones para todos ustedes! ¡Vamos a enviarles esto! ¡Muchas gracias por esos aplausos! ¡A ritmo de cumbia para toda la racía chiquilla! ¡Señor no lo va que no lo dice! ¡Adiós! 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 ¡ worshiquilla! ¡Eh! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! Salud para la gente de Mariposas y Moiras ¡Ey! ¡Milla de Casas! ¡Ey! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Dame Juanito Columna! ¡Por todos los días! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ay, ya sé! ¡Cansado! ¡Cansado! ¡Juéguela! ¡Juéguela! ¡Súmase! ¡Sígale, sígale! ¡Vamos a enviarles más y más temas! ¡Vamos a enviarles esto por ahí de nuestras grabaciones! ¡Para Juanito Colmunga y todos los desmadrosos en esta tarde! ¡Ahí le va eso de nuestras grabaciones para todos ustedes! ¡Se llama! ¡Se llama el desmadroso ya! ¡Sí! ¡Se llama Juanito! ¡Saludos, Castro! ¡Se llama Juanito!